qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a mejorar el filtro que ya se les está quedando corta las tortugas como se puede observar está cristalina el agua pero ya no es lo suficientemente potente para estas dos tortugas entonces se le va a modificar con otros materiales para que filtre muchísimo más rápido el agua y pues ya no batalla yo porque he notado bastante que la filtración no es la adecuada para ellas y en parte que me cuesta mucho mantener la cristalina el agua vamos a comenzar a hacerle mantenimiento al filtro y pues de una vez les voy a comentar cómo hacerlo porque he visto uno que otro vídeo que pues me han comentado todavía cómo se realiza este filtro y pues vamos a empezar a hacerlo para que ya empiece a filtrar correctamente y bueno amigos pues aquí está el por qué no me filtraba bien vean cómo terminan las esponjas por eso es que ya no me filtraba bien está llena de suciedad las dos bien en el la un chocolatita se sale aquí cafecito entonces este es el motivo de por qué no me funciona bien el filtro ya tenía buen rato que no les daba mantenimiento entonces pues ahorita se lo vamos a dar y vamos a ver si sigue funcionando este filtro o se lo voy a tener que mejorar por otro más grande pues a continuación vamos a ver cómo cómo se limpia todo esto y cómo ya se ve todo limpio bueno amigos una vez que ya haya o que ustedes también ya hayan lavado su material como pueden ver esta fue la primera pesada que le di y esta es la segunda y le dio 34 pero las otras y las lateral al drenaje entonces así es como quedaron ya las esponjas vean la diferencia son las mismas pero simplemente te lavé con agua de la llave si no tienes bien ciclado tu acuario o el estanque te sugiero que no las laves con agua de la llave yo simplemente las lave para que tengan una mejor pureza como pueden ver y pues esta no esta si la deje así simplemente le di una que otra enjuagada y así se quedó para estructurar esto y les filtre bien primero va a material biológico luego va material mecánico luego otra vez material biológico luego material mecánico luego material biológico yo le voy a agregar cuatro tapas de fibra de material mecánico esto también se las voy a agregar estas negras porque retienen bastante porquería y la verdad es que el agua te la dejan bien cristalina yo así lo estructura lo mejor otro la estructura indiferente pero el agua primero va a caer por por esta fibra luego va a caer por material biológico meca no si biológico luego material mecánico luego otra vez material biológico y luego material mecánico así es como yo lo estructuro y como me funcionan mis estanques entonces a continuación vamos a empezar a montar y bueno amigos pues ustedes ya cuando ya tengan bien estructurado su su filtro les recomiendo bien que todavía no lo pongan a jalar simplemente agarren un poquito agua de su estanque o del acuario donde la tengan y pues se la vayan echando esto con el fin para que se acomoden los materiales y también para que vaya soltando toda la el agua sucia vean sigue saliendo agua sucia esto si o si va a seguir saliendo hasta que ustedes le sigan echando y hasta que se vaya filtrando bien esto es normal ya como pueden ver ya salió agua clara se ve esto es lógico y estos ustedes lo tienen que hacer para que no les empuerque en donde ustedes lo vayan a colocar y pues continuamos a montarlo y bueno amigos como podemos observar ya tiene más flujo el filtro y pues esto es un gran beneficio porque a filtrar más obviamente ya tiene los litros que que marca la bomba y pues como podemos observar ya el agua ya se ve un poquito más clarita no mucho pero sí entonces aproximadamente le doy una hora y media dos en que ya esté más clara y pues ya se pueda disfrutar como cuando las tenía de pequeñitas pero pues la verdad yo les recomiendo que pongan un filtro muy potente o el más potente que puedan porque pues la verdad es una lata estarla sacando a las tortugas para darles de comer en otro recipiente y la verdad se me hace algo ilógico ya que pues es mucha lata verdad estarla sacando y pues obviamente son animales y es más trabajoso y pues bueno así es como quedó ya el el estanquetina de mis tortugas pues ya en un próximo vídeo espero ya me lleguen las tortugas que pedí unas quinosternas nos vemos en otro vídeo en el próximo vídeo